Si supieras cuantas veces he tenido que llorar Si supieras cuantas guerras he tenido que librar Aun con heridas profundas que me hacen debitar Dios me dice continuar Porque este no es tu final He resistido tormentas, he rebasado el dolor He luchado contra el mar y eres tan mío vencedor He derribado gigantes y vencí la depresión Y hoy me mantengo peleando con la fuerza del Señor A prueba de todo me mantengo en el camino A prueba de todo me han sido yo y con mis fuerzas Todo ha sido por Él a prueba de todo Todos los hijos de pie peleando la buena batalla Yo me la fe Yo no me rendiré Aquí me llenaré A prueba de todo Si supieras por las luchas y las pruebas que pasé Entendrías que un gran presión me ha costado estar de pie Sí, rendirme en un momento Y agarrada de la fe Dios me ha costado en un momento Dios me ha costado en un momento Y nunca te dejaré Yo he resistido tormentas Que he rebasado el dolor Yo he luchado contra el mal Y es tan lindo vencedor Y es tan lindo vencedor Y vencí la depresión Y hoy me mantengo peleando Con la fuerza del Señor A prueba de todo A prueba de todo Has venido en el camino Siendo pie A prueba de todo Todo ha sido yo y con mis fuerzas Todo ha sido por Él A prueba de todo Los hijos de pie peleando la buena batalla De la fe Yo no me rendiré Aquí me quedaré Aquí me quedaré After their home ¡Oh! ¡Es que ajedrame a todo Me ha mantenido en el camino, fiel a fiel A fuego del dolor, un vacío yo y por mis fuerzas Como un vacío, voy a fuego del dolor A fuego del dolor, un vacío de fiel Peleando la buena batalla de la fe Yo, yo te bendiré, aquí me quedaré A fuego del dolor, un vacío de fiel